Se va a realizar este próximo fin de semana en las instalaciones del Colegio Dr. Julio Laducat, acá en la ciudad de Río Gallegos, lo que tiene que ver con el lanzamiento del programa MEC, que es el Mercado de Economía Comunitaria. Este programa también tendrá influencia en toda la provincia de Santa Cruz a los emprendedores que hay en nuestra provincia. Por este tema habló para los micrófonos de Canal 9 Alberto Parson, que es el Secretario de Estado de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Exactamente. Este es un espacio de fortalecimiento a todos los emprendedores de Santa Cruz. El programa es un programa provincial que estamos arrancando este 18 y 19 acá en Río Gallegos, pero próximamente también se va a estar trasladando al interior. La idea es hacer mes a mes una jornada en Río Gallegos y una jornada en cada localidad del interior. Así que estamos trabajando fuertemente para optimar los detalles, hablando con los expositores y, bueno, es un trabajo lindo que estamos realizando acá de la Secretaría. Bueno, cada vez son más los emprendedores, ¿no? Y sobre todo desde la pandemia en adelante que la provincia de Santa Cruz tiene muchos más emprendedores, como una forma de salida de trabajo también. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros vemos la economía social como un medio de producción legítimo, valioso y que en estos momentos de situación complicada a nivel nacional y provincial es cuando más hay que fortalecerlo y desde el Estado provincial estamos trabajando fuerte para que todos nuestros productores tengan el acompañamiento del gobierno provincial como lo marcó el gobernador y nuestra ministra. ¿Y ese acompañamiento puntual de qué se trata, Álvaro? Nosotros tenemos, estamos a días de lanzar el plan provincial de Santa Cruz Produce, que eso va a dar el marco legal para el fortalecimiento, para encuadrar todo el tipo de capacitaciones que tenemos previsto, porque no es solamente entregarle una máquina a un emprendedor, sino también hacer un seguimiento, un acompañamiento, también ayudarlos con cursos, con perfeccionamiento, con que ellos puedan, su capacidad de producción la puedan tener encuadrada a través de una certificación que les avale, que su conocimiento también vale. Entonces es un plan integral a nivel provincial, del cual ya venimos charlando también con muchos municipios del interior, porque obviamente no todo es acá en Río Gallego, es todo un trabajo territorial que tenemos pensado para toda Santa Cruz y bueno, una vez que esté firmado el plan provincial vamos a trabajar conjuntamente con los municipios a través de lo que son los marcos normativos para que no quede ningún rincón de Santa Cruz sin que hayamos llegado. Me imagino que hay un trabajo fuerte también con los intendentes de cada una de las localidades, ¿no? Sí, sí, por suerte hay un diálogo fluido y constante con cada uno de ellos, entonces eso nos va a permitir, nos va a abrir las puertas de cada municipio para poder canalizar todas sus inquietudes y todo nuestro trabajo en territorio. Bien, acá en Río Gallego, este fin de semana, ¿dónde va a ser el lanzamiento? Este fin de semana, sábado y domingo, en las instalaciones del Colegio Julio del Advocat y de la Escuela Primaria Número 70. Gracias por ver el video.